Vamos a ubicar ahora en el Hospital Regional al Occidente de nuestro país. Este día se conmemoraron dos años ya desde que se atendió el primer caso por COVID-19 y también se recordó a las víctimas mortales. Personal de Psicología del Hospital Regional de Occidente y la Dirección Ejecutiva realizaron una actividad para conmemorar los dos años de servicio a la población del suroccidente del país por la pandemia del SARS-CoV-2 que fue exactamente el 11 de abril cuando ingresó el primer paciente de COVID-19 a este nosocomio. Se vivió un momento muy especial en el que se liberaron globos blancos en memoria de los 240 fallecidos por esta pandemia en el Hospital Regional de Occidente. Ya son dos años de los cuales estamos trabajando. Hemos atendido 3.994 pacientes. Es importante también agradecerle a toda la población la confianza que tuvo aquí en el Hospital Regional. Asimismo a todos los trabajadores que entregaron aquí su energía, entregaron su tiempo y lo siguen entregando para la atención a los pacientes. Decirles que les agradezco. Son 3.994 vidas que se salvaron. También así lamentamos el fallecimiento de 240 pacientes que estuvieron aquí con nosotros y les digo a toda la población. Y yo sé que hicieron todo el esfuerzo. Yo sé que hicimos todo el esfuerzo para salir adelante. Afortunadamente, a dos años que este nosocomio atiende a pacientes con COVID, al día de hoy solo son atendidos 12 pacientes en este hospital, lo cual es bastante alentador. Seguimos en el contexto hablando.